Al rubio de Galilea, el alfa también, omega, rey de reyes en Manuel Vine a cantarle unos versos tributándole alabanza porque la gloria es de él Como no voy a cantarle a mi Señor Jesucristo si es el dueño de mi ser Que me acompaña y me guía porque él es mi amigo fiel Porque me siento contento, él me entregó este talento de cantar y componer Canciones para adorarle, esto es para mí un deber Él es Señor de señores, el pastor de los pastores, ustedes deben saber Por eso canto y predico que mi Señor Jesucristo, dueño de imperio y poder Él levanta al paradítico, hace que hable los mudos, los ciegos los hace ver Hasta los demonios tiemblan ante el Santo de Israel Por eso es que cuando canto siento el Espíritu Santo que me hace estremecer Es la unción del Nazareno que en mí lo siento correr Música Entre tantas cosas un hermón me puedes entender Que para mirar su gloria solo tienes que creer Música 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 Aquella mujer del flujo de oce años tenía su frío Música Música Concluyo con este canto que tiene la unción del Santo y se oye como un tropeel Música Porque mi Cristo Jesús es el que murió en la cruz, es el mismito de ayer Música Que importa tu situación, búscale de corazón y tú mismo podrás ver Te harán una nueva persona si vienes a su taller Al señor de los señores, al señor de los señores y a toda honra y lores y digno de merecer Con el voy de triunfo en triunfo y de poder en poder Música 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 Música